Hoy presentamos la Copa Federación de Hockey Línea 2023. Dar las gracias aquí por su presencia a Darío Hernando, director del Comité de Hockey Línea de la Federación de Patinaje, y a Pedro, delegado de nuestro club, de Molina Panther, por su presencia aquí en la rueda de prensa. Son ellos mismos los que nos van a dar a continuación más detalles del evento que se celebrará este sábado, 27. Por lo tanto, les cedo la palabra para que nos expliquen las consideraciones y los aspectos técnicos de dicho evento. Hola, buenas. Bueno, en primer lugar, agradecer al Ayuntamiento de Molina y a la Consejo de Deportes y Salud por permitirnos y por cedernos las instalaciones para celebrar esta Copa Federación. La Copa Federación de Hockey Línea es un torneo que organiza la Federación de Patinaje de la Región de Murcia y que, bueno, cierra un poco la temporada y nos sirve para que los equipos de la región que o bien han participado en la Liga o incluso que no han podido participar en la Liga, pues puedan tener un torneo de final de temporada y podamos decidir un campeón de Copa de Hockey Línea. Bueno, en esta edición participan cuatro clubes de la región, Dragones de Murcia, Molina Panter, de aquí de Molina, Tiburones de Cartagena y Roller Queen, que son de Torres de Cotillas. Se va a celebrar el torneo en tres categorías diferentes, Benjamín, Alevín e Infantil. Y, bueno, al final son ocho partidos, son, pues eso, casi ocho o nueve horas de hockey línea y que esperamos disfrutar mucho y, nada, yo invito a todo el mundo a que nos venga a ver porque es un deporte apasionante, es un deporte espectacular y no muy conocido, pero invito a todo el mundo a que venga a vernos. Muchas gracias. Buenos días. Soy Pedro, delegado del equipo Molina Panter, hockey. Os lo quería agradecer, sobre todo al ayuntamiento, al alcalde, don Eliseo, al concejal de deportes, Miguel Ángel, a la Federación de Hockey, por pensar en nosotros, a habernos creado ese pabellón nuevo, esa pista, que esperemos sacarle partido y tener en cuenta que es la primera vez que se juega aquí esa Copa Federación, dar las gracias al comité, a Darío por pensar en nosotros. Y esperemos que esa jornada sea divertida, sobre todo para los críos que están empezando en este deporte, el ayuntamiento también que apueste por este deporte de Molina de Segura y que lo he dicho, pues pasar un buen día y sería un día largo y esperemos que todo vaya bien y empezar a jugar bien a este deporte. Gracias. Muchas gracias, Darío. Muchas gracias, Pedro. Para la concejalía de deportes y para este ayuntamiento, es grato ver cómo el hockey en Molina ha cogido velocidad de crucero. Una modalidad que cada día tiene más adeptos y espera, a partir de ahora, crecer con alta velocidad el número de usuarios deportistas, una realidad que nos incentiva cada día más para apoyar a todas estas disciplinas deportivas. Si por algo se caracteriza la Concejalía de Deportes de Molina de Segura, deportivamente hablando, es por apoyar a todas las modalidades deportivas, sin excepción alguna. Y qué mejor manera de apoyar al hockey en Molina que colaborando con organizar eventos para que cada día nos conozca más dentro y fuera de nuestra región. Seguro que pronto nuestras instalaciones albergarán un torneo nacional. No tengáis duda alguna de que la concejalía estará ahí para apoyaros y seguir creciendo en este sentido. En este caso, esta Copa Federación tiene el lujo de celebrarse en el pabellón de la Ribera de Molina de Segura, Darío Gil, a través del club local Molina Panter, que tiene su sede allí de entrenamientos junto al club Delta de patinaje. Y bueno, pues desde este equipo de gobierno, junto a mi alcalde, nos hemos propuesto y con la concejalía, con una intención clara, no dejar a ningún deporte sin instalación, sin infraestructuras que requiera su práctica deportiva. Para eso estamos, para proporcionar el deporte y esperamos seguir así, con todas, como he dicho anteriormente, con todas las disciplinas y modalidades deportivas. Para finalizar, quiero dar las gracias nuevamente a la Federación de Patinaje, a su comité de hockey y línea, al Club Molina Panter, que es el organizador y club local, desearles toda la suerte en este torneo, que será un agradable, desear una agradable estancia a todos los equipos que vienen de la región de Murcia y, por supuesto, a la mayor de la suerte, al equipo local. Y nada más, invitar a los ciudadanos de Molina a que visiten ese pabellón, Darío Gil, con esta jornada de la Copa Federación de Hockey Ineo. Nada más. Ahora sí.